bienvenido a mi canal hoy os traigo un nuevo tipo de vídeo vamos a examinar los tanques que nos ofrece en la tienda para este periodo tienen los que han puesto son el héroes del heavy metal mega paquete por los 30.000 de oro con 30 días premium y vamos a mirar qué tanques nos trae en primer lugar una artillería inglesa de nivel 8 hmh fv 305 los módulos el motor es una artillería rápida como podéis ver en 68 metros por hora he estado viendo en el canal de pupas 95 unos pequeños unas partiditas que ha colgado con cada uno de ellos y se mueve se mueve bien en cierra bien cierra rápido tiene una recarga rápida pero tiene el problema de que hace muy poco daño en su partida la mayoría de impactos han sido de sobre 300 400 y cualquier artillería del 8 de serie quita los viene con el daño rondando los 1100 en teoría pero en la práctica suele ser 500 600 700 y anda merece la pena comprarse esta artillería pues yo creo que no lo único que merece la pena al único jugador que le merece la pena comprar esta artillería que no creo que exista es el jugador que sólo juega con la artillería sino no creo que merece la pena en absoluto tiene un buen bonificador de plata pero si para sacar plata con el lowell y 66 vais a disfrutar más y voy a sacar lo mismo con el cazacarro de nivel 8 alemán el 8.8 el blindaje no lo vamos a ver con una artillería es papel entonces que no que no te detecten que no te den y el daño el daño alfa que tiene es inferior de cualquier artillería de su nivel y el dpm es bueno pero con una artillería es de pm tampoco no nos influye mucho porque a no ser que demos con un manco va a ser difícil que le enganchemos al mismo tanque 23 tiros seguidos le vamos a dar el primero y antes de que recarguemos se va a reparar la uruguay se va a esconder se va a ir se va a mover se va a despintar y no vamos a ser capaces de darle de darle más de uno un tirito de estos de magia despintado y lo enganchamos porque cae un árbol una cosita así pero muy rara vez no creo que en una artillería el el dpm sea importante vamos a ver el siguiente que es el cazacarro de nivel 8 y su 130 este no es que no merezca la pena pero está bien lo único que claro que comparte este paquete para tener sólo este tanque es una tontería si acaso más adelante lo ponen en solitario pues sí que merecerá la pena para que os hagáis una idea es un término medio entre el isu 152 y el sub 101 que son los dos cazacarros de la rama de nivel 8 rusos es un término medio el término medio en apuntado el término medio en daño el término medio en todo y tiene el mismo blindaje que que los cazacarros rusos estándar no ni es más débil ni es más fuerte es más o menos igual aquí tenéis la perforación que es lo mismo es un término medio de esos dos el daño es un término medio todo es es una media de esos dos carros recarga más o menos un poco más lento que el más rápido que él el su 101 es un poco más lento que el su 101 y es un poco más rápido que el su 150 152 o sea en todos los parámetros es un término medio el blindaje es igual que los cazacarros rusos este tanque si lo ponen en solitario y os apetece tener un premium en cazacarros ruso pues una buena compra si queréis un nivel 8 creo no estoy seguro que ninguno de estos tres tanques tienen estáis limitado podéis jugar con tres veces con niveles 10 cuando con niveles 10 pues vamos a ver pues la perforación que tiene 269 si salís con una partida de 10 os la vais a ver yo la voy a desear a distancia contra tanques bien blindado o medio blindado no creo que sea capaz de meter una que sí que yo aconsejaría comprarse el cazacarros de nivel 7 y vamos a ver el siguiente que es este tanque el m51 super chairman francés que es un medio y este yo creo que no merece en absoluto la pena en absoluto porque si lo comparamos con la otra opción que tenemos que puede ser el fcm50 t o el libertés pierde en casi todo es más lento que el libertés perdón me he liado es más lento que el libertés tiene es mucho más lento en la recarga se mueve un poco peor la torreta igual la gira un poquito igual prácticamente y aquí está el que la cuestión de la cuestión el libertés tiene menor perforación y menor daño alfa pero tiene un dpm bastante mayor que el aunque el fcm50 y el libertés son pesados se juegan como ligeros porque al igual que este no tienen blindaje no tienen absolutamente nada de blindaje te den donde te den te van a entrar usted está abocado a jugarlo de tirador o como un medio desbordando entrando por detrás flanqueando es la forma de que se deben de jugar esos tanques porque te cruzas con un pesado del 7 y te va a mandar al garaje sí o sí y pues para jugar como un medio que es como yo considero que se deberían de jugar el fcm50 pues para tener este medio que tienes que jugarlo como tirador sí o sí porque no puedes intentar desbordar nadie con la velocidad que tiene ni flanquear ni nada pues tienes el fcm50 o el libertés que puedes jugarlo igual que este o haciendo como medio la única ventaja que tiene este tanque es el daño alfa que tiene un buen daño perfora entre 150 y 250 que se quedará en unos 200 y el daño 293 a 488 que rondará en la partida que vi en Pupas en el canal de Pupas 95 los impactos solían sacar entre 380 y 400 que está muy bien para ser un medio pero al fallarle el no tener blindaje el fallarle la velocidad ya creo que son dos factores muy importantes y no y él no los tiene así que este definitivamente no se recomienda yo no lo recomiendo pues eso ha sido todo espero que os sirva de ayuda a la hora de decidiros y en mi opinión resumiendo es el ISU es el único que puede llegar a merecer la pena si lo sacan en solitario y dependiendo del precio las ventajas que puede tener el HMS M51 el FSM 50 son 11.900 creo de oro que lo saquen por menos que sea mucho más barato y digas bueno pues necesito uno pues me voy a comprar este que es más barato pero es el único factor que puede decantar en cambiar la opinión del mejor este que el otro en que sea mucho mucho más barato y la artillería pues únicamente para jugadores que únicamente jueguen con artillería por esto de subir tripulaciones y ganar plata porque si no no tiene sentido cualquier artillería de su mismo nivel es mucho mejor muchísimo mejor pues bueno amigos esto es todo y espero que os sirva de ayuda